El sonido más extraño en el mar ¿Aún crees que no hay criaturas misteriosas en el fondo del mar? En el verano de 1997 en el océano pacífico se logró captar un sonido aterrador para todos al cual le pusieron el nombre de The Bloop Era un sonido muy potente que ningún animal que conocemos podría emitir Los investigadores buscaron explicación para este sonido, pero no llegaron a nada Todos sabían que era un animal el que había producido este sonido, pero era uno desconocido Pues para emitir este ruido a tan alto volumen, debió haber sido un monstruo gigante que vive en las profundidades Mucho más grande que una ballena azul Este es el sonido Una ballena azul es así Y para que un animal pudiera emitir este ruido, debería de tener este tamaño Esto demuestra que no conocemos todo lo que hay en la profundidad del océano